Cuando salí de la pana, valgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guacinanga ya voyo, que si vino atrás de mi, si señor, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona, cuéntale tus amores, viéndeme vida, que si, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo.